esta exposición es para mí un momento muy importante todo el mundo sabe que en una vida de creación de escritura hay muchos momentos de gran duda de gran vacío después de cada libro yo no sé si habrá otro libro que va a seguir si puedo seguir a escribir simplemente pero hay también momentos en que uno se siente como en un trampolín y esta exposición para mí es un trampolín me da un placer casi infantil es también un juego que sea un juego muy serio estamos en la galería de la vitrina de la facultad de filosofía y letras donde se acaba de inaugurar la exposición del profesor james batens sobre la obra poética y la obra ensayística teórica del profesor james batens james batens es miembro del equipo de investigación de nuestro proyecto fic trans dentro de este proyecto donde investigamos las relaciones entre los medios los fenómenos de transmedialidad y de hibridación entre ficción y no ficción la obra del profesor james batens tanto su obra creativa literaria como su obra ensayística es una referencia a nivel internacional hemos querido homenajear a esa obra justo en el momento de su jubilación en la universidad de cayu leuven él sigue siendo colaborador tanto de nuestro máster como del proyecto de investigación y lo hemos querido hacer defendiendo el formato del libro y la tecnología cultural del libro como una tecnología fundamental para nosotros en este territorio híbrido de las relaciones entre los medios al mismo tiempo queremos subrayar la absoluta modernidad y vanguardismo de su obra y la reivindicación de la exposición como un formato y una estrategia de transferencia de la investigación fic trans hará más exposiciones a lo largo de su de la vida de su proyecto y ésta vir se vi siguiendo el título mítico de jeanluc godard es la primera de ellas enhorabuena a nuestro querido colega james batens y y y y y y y Gracias por ver el video.